¡Gracias! Vale, muy bien. Oye, perdona. Julia. Ah, yo Julia. Ah, mira, qué casualidad. No sé por qué estaba con que te llamaban, Luisa. Pero bueno, ayer como para quedarse con algo. Oye, ¿tú no estás preocupado por alguien? Oye, Sergio, ahora necesito caerme sola. Lo siento. No hay más gente en la calle hasta ahora, aunque sea domingo. Por favor, mantengan la calma y permanezcan en sus hogares hasta que se aproxime una unidad del servicio de emergencias. ¿Cómo es de grande? Casi siete kilómetros. Perdona, que estoy muy cansada. Me voy a la cama. Perdona, que estoy muy cansada. 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 Gracias.